Dale, dale pa' acá. Leo. Y en allá. Y dice. Y dice. Y dale, dale, dale pa' acá. Dale, dale pa' acá. Y dale, 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 pa' acá. Dale, dale, pa' acá. Y dale, 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 pa' acá. Dale, dale, pa' acá. Y dale, 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 pa' acá. Donde quede. Y dice. Donde quede. Donde quede. Todo el mundo quiere molly, pa' frenar pa' la 40. La sushi está bailando, mira, la está en modo zombie. Esa bandida, una malvada. Yo lo que tengo es una mañe pa' darle caña. Esa bandida, una malvada. Esa bandida, una malvada. Esa bandida, una malvada. Yo lo que tengo es una mañe pa' darle caña. Y dice. Y dale a bañe. Ay, ay, ay. Si te con co' lo te cremeo te rascoguea. Con la vaina peine treinta que de hadera de la correa. las vueltas y tuve huesura, porque el hito la desea. Si tú quieres ponerlo a prueba, ponte la prenda por fuera. Y naren pa' acá, naren pa' acá, si no es de loma, miren los moros, marteteo, ponte moja. Si tu bebé es guarullao, ¿por qué me lleve una loca? Si no hay bebé me te buca, mi loquito no es de boca. Ven pa' que tú veas cómo se brinca la tablita, de Villafrancic en Uate a la cañita, que tú necesitas. Ay, pila de truchita, que te pilonean, rico y la leche te gritan. Ay, dime qué hiciste, te vas a quedar, ah. Te vas a arrancar este mambo delibaba, ah. Dime qué hiciste, te vas a quedar, ah. Tú un bato pa' pa' Cali, fey, naren pa' acá y dice. Ja, 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 ja.